Mielos de la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadanas, que nos acompañan en esta tarde. Maquíster Rodrigo Sique, representante de la Federación de Comités Formeloras de Barrios de la Ciudad de Cuyo, Pecobar Señor Ney Seragirre, representante de los grupos de retallo en Cantón Bastaza Señor Cristian Naua, representante de los pueblos y nacionalidades del Cantón Asimismo, en esta tarde, saludamos a la delegada del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que nos sigue a través del link de esta transmisión en vivo saludamos a las señoras y señores gestores y administradores del Gobierno Municipal de igual manera expresamos la bienvenida a las señoras y señores servidores y trabajadores del Gobierno Municipal también expresamos un saludo a la ingeniera Mercy Morales esposa del señor alcalde, ingeniero Valdez Ulliga Parderón a sus hijos y en especial damos la bienvenida a este evento que se permite a través de nuestras redes a las ciudadanas y los ciudadanos del Cantón Bastaza bienvenidos y bienvenidas a esta reunión de cuentas del periodo fiscal del 2019 del Gobierno Cómodo de Central Estado Municipal del Cantón Bastaza es importante señalar que el asunto 263 del Código Organizado de la Asamblea Territorial de la Organización Territorial de la Autonomía y de Centralización prescritos, prescripción de cuentas al final del ejercicio fiscal del Instituto del Gobierno Autónomo Descentralizado convocará a la Asamblea Territorial por los organismos que en cada gobierno autónomo descentralizado esta es una transmisión a través de la página del municipio del Cantón Bastaza en este preciso momento las diferentes autoridades presentes en la revisión de cuentas del municipio del Cantón Bastaza 2019 van a entonar las notas del sagrado himno nacional del Ecuador estamos en vivo a través de la página oficial del municipio del Cantón Bastaza búsquenos como municipio Cantón Bastaza y a tu pecho, pecho, reposo en tu frente, 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 tu Más que el sol contemplamos un símbolo. Los primeros músicos del suelo, que el soberbo en mi chicha de cora, te aclamaron por siempre, señora, y vertieron su sangre por ti. Dios que chay, tarricush, bachas, kishka, chay, a guay, muru, xinam, mirari, chay, runa, kuna, kaman, chagishka, chay, sla, ay, runa, kuna, mi. Dios miró y aceptó el holocausto, y esa sangre fue que derme en mi futuro, que otros seres que atónen en mi futuro, que en tu torno a miñares surgir. A miñares surgir. A miñares surgir. Salve, Padre, a mi beses, oh Padre, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, y a tu pecho, a tu pecho hermosa, no sepas que a tu pecho hermosa, y tu frente, tu frente, la adiós, más que el sol contemplamos un símbolo. Y tu frente, tu frente, la adiós, más que el sol contemplamos un símbolo. Continuamos llevándoles a ustedes en vivo y en directo lo que es la transmisión de la rendición de cuentas del municipio del Cantón Pastaza en el año dos mil diecinueve. Es importante recalcarles que esta se está transmitiendo a través de la cuenta oficial del municipio del Cantón Pastaza en Facebook. Continuamos con este evento de la rendición de cuentas del año fiscal dos mil diecinueve del gobierno autónomo descentralizado municipal de Cantón Pastaza. En este preciso momento, el burgo maestro del municipio del Cantón Pastaza va a intervenir en la rendición de cuentas del municipio, del Cantón Pastaza dos mil diecinueve. Escuchemos. El señor alcalde se está dirigiendo a los presentes en ese instante, extendiendo el cordial saludo de bienvenida a cada uno de los presentes, a las diferentes autoridades, a las diferentes personas invitadas, y también a la ciudadanía en general que sigue en vivo y en directo a la transmisión de la transmisión de la rendición de cuentas del CAC municipal dos mil diecinueve. Quiero abrir este evento en una fecha inusual como la que estamos viviendo y atravesando. Muchosamente, la situación de la pandemia y el COVID diecinueve nos ha hecho que reformulemos cada uno de los espacios y reformulemos cada una de las acciones que teníamos previsto realizar, tanto a nivel institucional como de forma general. El señor alcalde se dirige a los presentes dando a conocer las diferentes normativas y el sistema utilizado para la rendición de cuentas del GAT municipal del Cantón Pastaza para el año fiscal dos mil diecinueve. La rendición de cuentas en la gestión o administración de asuntos públicos explica en este instante. Es por eso que las instituciones, a través de sus representantes legales, están en la obligación de informar y rendir cuentas sobre sus instituciones y los resultados obtenidos. La rendición de cuentas en la gestión o administración de los asuntos públicos es un espacio de diálogo e interrelación entre las autoridades y la ciudadanía, a través de la cual se informa de las acciones realizadas. La ciudadanía conoce, evalúa y ejerce su derecho a participar en la gestión de los públicos. Este proceso es fruto de las luchas de las organizaciones sociales que buscan transparentar el accionar público y que la Constitución de la República de Ecuador lo reconoce como un derecho ciudadano. Es atribución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, personas jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, desarrollen actividades de interés público o manejen recursos públicos. Cuando se menciona a instituciones y entidades del sector público, se hace referencia a las establecidas en el artículo 225 de la Constitución de la República de Ecuador que son los organismos y dependencias de las funciones ejecutiva, legislativa, judicial, electoral, de transparencia y control social y la Procuraduría General del Estado. Los organismos y entidades creadas por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. En este instante el señor alcalde hace referencia al artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social señalando que son sujetos obligados a presentar la remisión de cuentas, tanto autoridades de Estado, electas o de libre remoción, además de representantes legales de empresas públicas, los representantes o de personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos. Escuchemos. Justamente el que desarrolla en diferentes actividades de interés público los medios de comunicación social a través de sus representantes legales. Recuerde usted, estamos en vivo y en directo desde el Salón de la Ciudad Fidel Rodríguez llevándoles la rendición de cuentas del municipio del Cantón Pastaza año fiscal 2019. En este preciso instante el señor alcalde hace referencia a lo establecido en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en su artículo 10 y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que las instituciones están obligadas a rendir cuentas sobre el cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos, ejecución del presupuesto institucional, cumplimiento de objetivos y el plan estratégico de la entidad, procesos de contratación pública, cumplimiento de recomendaciones o pronunciamientos emanados por las entidades de la función en transparencia y control social y además de la Procururía General del Estado. Seguimos llevándoles a ustedes esa transmisión en vivo y en directo. El burgo maestro hace referencia al plan de trabajo que se presenta por parte del Consejo Nacional Electoral. Menciona que en el caso de las autoridades de elección popular, las empresas públicas y de personas jurídicas del sector privado que presten el servicio público manejen recursos públicos o desarrollen diferentes actividades de interés. Escuchemos lo que menciona. En este instante el señor Alcalde hace referencia al marco de lo dispuesto de la resolución 449-28-12-2016. Los GADS y las entidades vinculadas deberán rendir cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos de su plan de desarrollo local. Recuerde usted, estamos en vivo y en directo a través de la página del municipio del Cantón Pastaza en la rendición de cuentas año fiscal 2019. La máxima autoridad sigue haciendo referencia, ya netamente detallando los aspectos del Gobierno Autónomo de Centralizado Municipal del Cantón Pastaza, en el cual ha llegado el momento preciso de cumplir con el mandato constitucional el de rendir cuentas que se realiza una vez al año. Esto de acuerdo al articulado número 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Además del artículo 95 de la periodicidad de la rendición de cuentas que se realizará cada vez al año y al final de la gestión, teniendo en consideración de las solicitudes que se realicen por parte de la ciudadanía de manera individual o colectiva, de acuerdo a la Constitución y con la ley. Además menciona que es una obligación moral la que impulsa a presentar el informe de actividades cumplidas y los logros que se han conseguido en el año fiscal 2019. Hace referencia a que este proceso de participación y control social represente el cumplimiento de una obligación y también la oportunidad de demostrar que Pastaza es un cantón activo. La confianza que la ciudadanía ha necesitado en esta administración principal nos obliga a mantener los recursos públicos bajo un nuevo modelo de gestión que responde a un estricto sentido de honradez transparente. Seguimos en vivo por supuesto a través de la página institucional municipio Cantón Pastaza llevándoles a ustedes en vivo y en directo la rendición de cuentas año fiscal 2019. El burgo maestro hacía referencia a la confianza de la ciudadanía que ha depositado en esta administración municipal obligando así a manejar los diferentes recursos públicos bajo el nuevo modelo de gestión y que responden con un estricto sentido de honradez, transparencia y eficacia que permitan consolidar las diferentes acciones necesarias para construir el cantón que soñamos. Continuamos escuchando también que los diferentes resultados obtenidos durante este periodo han sido posibles gracias al trabajo que en equipo se ha podido realizar con los señores concejales, el personal técnico, empleados, trabajadores que han ido arribando el hombro para trabajar conjuntamente por el desarrollo y el progreso del cantón Pastaza. Seguimos nosotros desde el Salón de la Ciudad, llevándoles en vivo y en directo a través de la página institucional de Facebook de Municipio Cantón Pastaza en la rendición de cuentas año fiscal 2019. La máxima autoridad hace respecto justamente a los demás temas. Escuchemos. Esperamos seguir cumpliendo con las expectativas que tiene la ciudadanía para cumplir a cabalidad con su mandato. El 15 de mayo del 2019, en una sesión solemne en el Centro de la Instrucción Cultural del GAC Municipal del Cantón Pastaza, nos posesionamos y asumimos esta gran responsabilidad de estar al frente del Cantón Pastaza. guiados con nuestro plan de trabajo con miras a construir un cantón diferente, deteníamos las acciones que se ejecutarán durante los cuatro años de nuestra administración, comprometiéndonos a desarrollar una administración que ayude a transformar el cantón con responsabilidad, planificación y, sobre todo, con obesidad y transparencia en todas y cada una de nuestras acciones. Nuestras metas fueron claras en una administración diferente, de puertas abiertas, de gente participativa, que se enmarcó en este modelo de gestión que pone como punto de partida la obesidad y la transparencia para luchar por el progreso y el desarrollo y desarrollo de nuestro cantón. En ese sentido, entre las primeras resoluciones que se adoptaron fue la intervención del CERON con la finalidad de reformular el servicio, haciéndolo más óptimo y evitar que se sigan cometiendo irregularidades que se denunciaron y se detectaron en este programa. Para ello, nos vimos en la obligación de suspender el servicio del 15 de mayo al 30 de junio. Hicimos una auditoría interna, una reestructuración y varios ajustes técnicos con la finalidad de mejorar de manera sustancial este servicio. Se capacitó al personal para que brinde atención personalizada, cordial y de calidad a cada uno de nuestros ciudadanos. Además, se reformó la ordenanza que regula y regula la operación del sistema de estacionamiento rotativo ordenado y califado en la ciudad de Puyo, permitiendo consolidar un nuevo mecanismo de servicio amigable con la ciudadanía. De mismo modo, mantuvimos reuniones periódicas y permanentes con los representantes de los tres consorcios encargados del proyecto de mejoramiento, ampliación e implementación del sistema de alcantaricado sanitario y cultural de la ciudad de Puyo, con la finalidad de que se tomen las acciones correctivas necesarias y se acelere el trabajo para superar las secuencias negativas que en los sectores intervenidos dejaba esta obra. Continuamos en vivo y en directo, llevándoles a ustedes la transmisión de la rendición de cuentas del año fiscal 2019 del municipio del Cantón Pastaza. El señor alcalde está haciendo alusión a los diferentes puntos realizados en su gestión iniciada el 15 de mayo del año 2019 en sesión solemne en el Centro de Difusión Cultural del Gado Municipal de Pastaza. Además, mencionó la obligación de suspender el servicio del CEROT el 15 de mayo al 30 de junio esto para realizar una auditoría interna y reestructurar, además de varios ajustes técnicos con la finalidad de mejorar de manera sustancial el servicio que se brindaba en conjunto con capacitación a los diferentes personeros que estaban vinculados a esta actividad. Además, se reformó una ordenanza que reglamentaria y regulaba la operación del servicio estacional. Sabe manifestar que en este preciso momento se había pagado ya la planilla con fondos propios del gobierno municipal a las diferentes empresas vinculadas con lo que compete el sistema de alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Puyo. Menciona también que el pago de este sistema del alcantarillado fue justamente para los proveedores locales que también se vieron afectados por la falta de pagos en la obra. El Banco de Desarrollo del Ecuador, Bede, no había transferido los fondos porque no se entregaron los justificativos necesarios de los valores adicionales que se generaron en la construcción de esta infraestructura. Además, el burgo maestro menciona que la serie de irregularidades que parten desde estudios que no se ajustaron a la necesidad real de la ciudad obligaron justamente a la administración a tomar una decisión de culminar de manera definitiva y bajo mutuo acuerdo los contratos con las tres empresas que ejecutaron el proyecto ya que ninguno de los tres subsistemas de los ríos Puyo, Pinto Grande y Pinto Chico estuvo listo para funcionar. En el contrato original no se consideró el equipamiento total electromecánico de las plantas de tratamiento y también de las estaciones de bombeo. Seguimos nosotros en vivo a través de la página de Facebook Municipio Cantón Pastaza llevándoles a ustedes la rendición de cuentas del municipio de Cantón Pastaza año fiscal dos mil diecinueve. Diecinueve sigue en su intervención el señor alcalde manifestando puntos importantes respecto a la terminación de los contratos por mutuo acuerdo que se realizó en función de contratar una nueva consultoría para culminar el proyecto y ser así operativo el sistema para el servicio de habitantes de la ciudad de Puyo. Esa decisión no exibió de responsabilidades a nadie, por lo cual se ha enviado toda esa información necesaria a la Contraloría General del Estado para que se determinen los diferentes responsables del perjuicio que causaría a los habitantes esta mal obra ejecutada que supera los veintitrés millones de dólares, según lo que manifiesta el señor alcalde. Por el conocimiento que otro de los proyectos que tampoco se puso en operación fue la construcción de obras complementarias para la optimización del proyecto de agua potable de Río Blanco, el treinta y uno de mayo, a pocos días de asumir la administración municipal, se realizó también la evaluación del contrato con la Comisión de Recepción Definitiva y con el apoyo de MAPAS, en donde encontraron un sinnúmero de observaciones de orden técnico que denotaron un aparente error en los estudios. Lo que trascendió que fue que la administración anterior recibió provisionalmente la obra a pesar de que no se encontraba en condiciones para poder operar. Seguimos en vivo a través de la página del municipio del Cantón Pastaza llevándoles a ustedes todo lo que compete a la rendición de cuentas del año fiscal dos mil diecinueve del municipio del Cantón Pastaza. El señor alcalde además manifiesta que durante el año dos mil diecinueve no se subsanaron los problemas. La Comisión de Recepción Definitiva de MAPAS-EP debe realizar un proceso de valoración técnica para determinar la situación real de la planta y poder adoptar decisiones que tengan que tomarse siempre precautelando los intereses de instituciones del municipio, además de la ciudadanía. Respondiendo también a una de las ofertas realizadas en campaña con el sector de la transportación y con el respaldo del Consejo Municipal se derogó la tasa bomberín sobre la revisión vehicular. El martes 20 de agosto manifieste el señor alcalde se resolvió eliminar el cobro que imponía al Cuerpo de Bomberos por el uso del extintor dentro de la ordenanza de inspección a locales comerciales y su funcionamiento, considerando que el cobro no se venía haciendo desde la anterior administración, era de forma ilegal. Resalta además el señor alcalde que en aras de atender a un sector vulnerable y desprotegido y como un aporte personal para contribuir con las personas que sufren de cáncer, se gestionó con la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA, Núcleo de Tumor Agua, la posibilidad de que en Pastaza funcione una unidad oncológica que permita brindar un diagnóstico oportuno a los diferentes pacientes que padecen de la enfermedad para que puedan mejorar sus posibilidades de supervivencia con un tratamiento pertinente y facilitar el acceso de atención a los pacientes de bajos recursos económicos, a quienes se les dificulta movilizarse a las grandes ciudades del país para recibir el tratamiento adecuado. Es así que se firmó una carta de intención el 20 de septiembre con los directivos de SOLCA en un programa histórico en el Salón de la Ciudad Fidel Rodríguez para emprender el trabajo articulado que por este sueño se haga realidad. Con ello se marcó el inicio del proceso para la implementación un servicio que será adicional a lo que ya se brinde en el subcentro de salud Gilberto Díaz, un beneficio que no solo es para los habitantes de la provincia de Pastaza, sino para la región amazónica. Seguimos llevándoles las diferentes incidencias que se van generando en vivo y en directo desde el Salón de la Ciudad Fidel Rodríguez en torno a lo que es la rendición de cuentas del municipio del Cantón Pastaza en el año fiscal 2019. Además, el señor alcalde sigue manifestando que para consolidar el nuevo modelo de gestión implementado en la municipalidad el 6 de noviembre del año 2019, se lanzó el programa Puyo es Honesto, una iniciativa que también mereció el apoyo y el respaldo de los concejales municipales con su objetivo principal de transparentar los procesos de contratación de obra pública y la adquisición de bienes y servicios garantizando el uso correcto y responsable de los recursos públicos, además de eliminar cualquier indicio o acto de corrupción. Continúa el señor alcalde expresándose y dirigiéndose a las diferentes personas presentes en el aforo permitido desde el Salón de la Ciudad Fidel Rodríguez. Nosotros continuamos, por supuesto, llevándoles a ustedes en vivo y en directo a través de la página de Facebook. Muchas gracias a todas las personas que se encuentran conectadas con nosotros siguiendo cada uno de los sucesos que se van realizando desde este salón en la redición de cuentas del municipio del Cantón Pastaza correspondiente al año fiscal 2019. Además, el burgo maestre en este instante hace referencia a los componentes de desarrollo en los cuales el gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Pastaza desarrolla su accionar mediante seis componentes. El componente legislativo, institucional, de presupuesto, obras, presupuesto participativo y gestión de servicios. Ingresa ya a lo que es el componente legislativo. Menciona que este componente legislativo está integrado por un consejo municipal conformado por siete concejales, cuatro urbanos y tres rurales, constituyendo así catorce comisiones permanentes, comisiones técnicas, ocasionales, de legislación y de fiscalización. Además, la máxima autoridad del Cantón Pastaza manifiesta que durante el año 2019 se han ejecutado 45 sesiones ordinarias, 17 sesiones extraordinarias, en las que se atendió a 49 comisiones ciudadanas, generando 13 proyectos de ordenanza, nueve aprobados y cuatro en reformas de ordenanzas. Son nueve ordenanzas las que justamente se pudieron aprobar, las que se mencionan a continuación. La primera es la ordenanza para la concesión de comodatos sobre bienes y muebles municipales. La segunda ordenanza para la utilización del fondo de caja chica del gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Pastaza. Tercero, ordenanza para la implementación de la marca institucional gobierno autónomo descentralizado del Cantón Pastaza. La cuarta es la ordenanza que regula la formación de catástrofe prediales urbanos y rurales, la determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos y rurales para el bienio 2020-2021 del Cantón Pastaza. La quinta ordenanza hace referencia al funcionamiento de la unidad del servicio social municipal del Cantón Pastaza. Sexta, ordenanza del presupuesto del gobierno autónomo descentralizado municipal para el año 2019. Séptima, ordenanza de la primera reforma del presupuesto del gobierno autónomo descentralizado municipal del año 2019. Octava, ordenanza del presupuesto del gobierno autónomo descentralizado municipal para el año 2020. Novena, ordenanza para la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución o coactiva de créditos tributarios y no tributarios que se adeuden al gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Pastaza y baja de títulos incobrables. Seguimos llevándoles a ustedes las diferentes incidencias que se van generando en esta rendición de cuentas desde el Salón de la Ciudad Fidel Rodríguez del municipio del Cantón Pastaza en el año fiscal 2019. En este preciso instante, el señor alcalde sigue dirigiéndose a los presentes, haciendo referencias también a las cuatro reformas de ordenanza que se manifestaron. Entre ellas, la primera es la ordenanza reformatoria que reglamente y regula la operación del sistema de estacionamiento rotativo ordenado tarifado en la ciudad de Puyo, Cantón y Provincia de Pastaza, Cerot. Segunda, la reforma del Código de Regulación Urbana y Rural del Cantón Pastaza, periodo 2017-2025. Tercera, reforma de la ordenanza que contiene el Código de Regulación Urbana y Rural del Cantón Pastaza, periodo 2017-2025. Título noveno de los procedimientos que contiene el Código de Regulación Urbana y Rural del Cantón Pastaza, periodo 2017-2025. Y la cuarta reforma es la ordenanza que establece el cobro de las inspecciones a locales comerciales y al funcionamiento del Cantón Pastaza. Continuamos, por supuesto, llevándoles a ustedes en vivo y en directo cada uno de los temas y detalles de los diferentes componentes institucionales en esta rendición de cuentas, cumpliendo así con lo establecido por el Reglamento de Participación Ciudadana. Escuchamos muy claramente, señor alcalde, de referirse sobre los diferentes componentes que forman parte de la institución. Hace poquito se hizo referencia al componente legislativo y en este preciso instante se está ingresando al componente institucional. conformado por 14 direcciones, 42 unidades operativas, 3 consejos, 181 servicios y procesos y 4 instituciones adscritas. Continuamos en el componente institucional. El señor alcalde hace referencia a las empresas adscritas municipales tanto de agua potable y alcantarillado en Mapaz, C.P., a la empresa municipal de vivienda social del municipio del Cantón Pastaza en Mubi, C.P., al cuerpo de bomberos municipal del Cantón Pastaza y a la empresa pública de comunidad de tránsito y transporte y seguridad vial de la provincia de Pastaza Transcomunidad. Ejes de desarrollo cantonal aprobados en el modelo de gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, siendo estos los siguientes. Eje biofísico, eje sociocultural, eje económico productivo, eje de asentamientos humanos, de movilidad y conectividad. Continuamos en vivo y en directo a través de la página del municipio del Cantón Pastaza llevándoles a ustedes en vivo y en directo la rendición de cuentas del año fiscal 2019. La máxima autoridad está dando lectura en este preciso instante a los diferentes componentes y ejes de desarrollo que se tienen dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el eje biofísico, sociocultural, económico productivo, de asentamiento humanos, de movilidad, de energía y de conectividad, además del eje político institucional. Recursos para cubrir las necesidades básicas de forma planificada y de manera ordenada. Bajo este alineamiento se manejó el presupuesto del año 2019 de la siguiente manera. El gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Pastaza financió su presupuesto de acuerdo a los siguientes tipos de ingresos. Por ingresos corrientes, el 17.97% que corresponde a impuestos, tasas y contribuciones. Por ingresos de capital, el 39.40% proveniente de las transferencias del gobierno central por modelo de equidad territorial y la ley especial amazónica. Y por ingresos de financiamiento, el 42.62% equivalente a la gestión de financiamiento ante instituciones crediticias para ejecución de los diferentes proyectos. Se debe destacar que se ha recaudado 9.326.041 dólares con 44 centavos de la proyección de los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal, reconociendo la cultura de pago por parte de la ciudadanía del Cantón que cancela a tiempo sus impuestos, tasas y contribuciones. Por ingreso de capital, se tuvo una recaudación efectiva de 17.860.648 dólares con 41 centavos, siendo los ingresos de financiamiento aquellos con menor recaudación efectiva en el periodo registrado de 8.419.047 dólares con 72 centavos de los 19.369.846 dólares con 50 centavos proyectados a recaudar. Alcanzando una recaudación efectiva del 78.35% en el año 2019, equivalente a 35.605.737 dólares con 57 centavos de los 45.442.740 dólares con 82 centavos que el Gobierno Municipal del Cantón Pastaza planificó recibir en el periodo fiscal. La municipalidad tuvo una ejecución presupuestaria a nivel de compromiso acumulado del 99.67% del 99.67%, es decir, 45.292.662 dólares con 4 centavos durante el periodo fiscal del año 2019. Distribuyendo la mayor cantidad de sus recursos al gasto de inversión para la dotación de prestación de los servicios básicos y la obra pública a nivel cantonal, que representa el 86.05% del total de su presupuesto, equivalente a 38.975.319 dólares con 48 centavos. Y para gasto corriente, el 13.95% del total del presupuesto correspondiente a 6.317.342 dólares con 56 centavos. Cumpliendo con los criterios de optimización del gasto público emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Para los gastos corrientes se considera el pago de sueldos y salarios de nuestros compañeros trabajadores y servidores municipales, las adquisiciones de bienes y servicios de consumo para la ejecución de actividades y trámites administrativos. Y dentro de los gastos de inversión se considera la ejecución de obra pública, el mantenimiento y operación de servicios municipales, la transferencia y donaciones con instituciones del sector público y el pago de la deuda pública institucional. Del presupuesto institucional se destina el 86.05% para ejecución de proyectos de inversión que corresponden a 38.975.319 dólares con 48 centavos distribuyéndose de la siguiente manera. Para la ejecución de obra, el 64.27% del total de la asignación para estos proyectos, es decir, 25.051.071 dólares con 3 centavos. Para el mantenimiento y operación de servicios municipales, el 35.32% equivalente a 13.767.035 dólares con 61 centavos. Y el 0.41% para transferencias y donaciones equivalente a 157.212 dólares con 84 centavos. Como se puede evidenciar, existió una gran distribución de los recursos de inversión para el mantenimiento y operación de los servicios que brinda nuestra institución, destinando el 35.32% del total del presupuesto de inversión. Este presupuesto es superior a la recaudación de los ingresos corrientes que percibe la municipalidad por impuestos, tasas y contribuciones, reflejando un alto índice de subsidiariedad en la prestación de los servicios municipales, lo que impacta en la disminución de recursos para ejecución de proyectos de infraestructura a nivel cantonal. Ejecución de obras. Se destinó el 64.27% del presupuesto de inversión para la ejecución de obra pública, distribuyendo los recursos de acuerdo a los siguientes programas. Para proyectos de alcantarillado sanitario y pluvial, el 49.74% equivalente a una inversión de 12.460.555 dólares con 5 centavos. Para proyectos de vialidad urbana, el 5.07%, es decir, 1.271.104 dólares con 6 centavos. Para proyectos de infraestructura en los espacios públicos, el 26.11% correspondiente a 6.540.888 dólares con 41 centavos. Para proyectos de agua potable, el 10.76%, es decir, 2.696.541 dólares con 55 centavos. Presupuesto participativo, que representa el 5.71%, equivalente a 1.429.999 dólares con 99 centavos. Y para el mantenimiento y reparación de obras, el 2.61% equivalente a 651.980 dólares con 97 centavos, dando un total de 25.051.070 dólares con 3 centavos para la ejecución de las siguientes obras y proyectos. Obras Durante el ejercicio fiscal del año 2019, se ejecutaron 152 proyectos con una inversión de 25.051.071 dólares con 3 centavos que beneficiaron a 50.620 habitantes del Cantón. La inversión en obra se destinó en cuatro ejes. Eje de vialidad y conectividad, de agua y alcantarillado, de infraestructura en espacios públicos y de mantenimiento y reparación. Obras de vialidad y conectividad del año 2019. Construcción de asfalto y planta de tratamiento en el sector del barrio Los Ángeles con una inversión de 892.093 dólares con 73 centavos. Construcción de gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Pastaza. Construcción de adoquinados, aceras y bordillos en la ciudad de Puyo con una inversión de 45.699 dólares con 8 centavos. Urbana en varios sectores del Cantón con una inversión de 61.636 dólares con 86 centavos. Obras de infraestructura en espacios públicos. Construcción Malecón Boayacupuyo. Etapa 2A-2B con una inversión de 3.052.556 dólares con 51 centavos. Construcción del parque recreacional en el barrio Juan Montalvo con una inversión de 539.850 dólares con 30 centavos. Construcción del parque lineal Maya en el barrio El Recreo con una inversión de 277.594 dólares con 1 centavo. Construcción del parque recreacional Iquiana en el barrio Santo Domingo con una inversión de 346.392 dólares con 58 centavos. Readecuación de las canchas de tenis del Complejo Libertad con una inversión de 75.313 dólares con 65 centavos. Construcción del cerramiento y canchas deportivas en el barrio Nuevos Horizontes sector El Paraíso con una inversión de 32.137 dólares con 10 centavos. Construcción del espacio cubierto en la comunidad Shuar San Ramón Parroquia Simón Bolívar con una inversión de 88.746 dólares con 94 centavos. Construcción de una cancha de césped sintético en el barrio Miraflores con una inversión de 56.519 dólares con 28 centavos. Adicional, la construcción de un espacio cubierto en la comunidad de Nuevo San José Parroquia Montalvo con una inversión de 159.842 dólares con 30 centavos. Hay que mencionar que este proyecto aún se encuentra en ejecución. Construcción de un espacio cubierto en la comunidad El Talín con una inversión de 102.041 dólares con 66 centavos. Construcción de un comedor comunitario en Suracú con una inversión de 35.221 dólares con 82 centavos. Adicional, la construcción del cerramiento para la planta de tratamiento de agua potable de las Américas con una inversión de 18.520 dólares con 25 centavos. Construcción de un escenario en el espacio cubierto del sector de Bellavista en la parroquia Puyo con una inversión de 28.286 dólares con 66 centavos. Construcción de tres espacios cubiertos en el barrio Amazonas, La Saray y en la comunidad de Tiputini con una inversión de 73.539 dólares con 37 centavos. Programa de apoyo a los barrios de Puyo con 55 mantenimientos con una inversión de 302.492 dólares con 94 centavos. Se realizaron nueve intervenciones a la infraestructura municipal con una inversión de 166.983 dólares con 51 centavos. Mantenimiento y reparación de los accesos a los atractivos turísticos a través de 14 intervenciones con una inversión de 43.644 dólares con 64 centavos. Se realizaron seis intervenciones a equipamiento urbano y rural con una inversión de 39.794 dólares con 48 centavos. Mantenimiento y reparación de parques y jardines a través de 14 intervenciones con una inversión de 60.836 dólares con 13 centavos. Se realizó la intervención de 24 áreas recreativas y comunales con una inversión de 191.973 dólares con 31 centavos. Obras de agua potable y alcantarillado. Repotenciación del sistema de agua potable en la comunidad de Musuyacta con una inversión de 86.142 dólares con 70 centavos. Construcción del sistema de agua potable para la parroquia 10 de agosto con una inversión de 352.499 dólares con 74 centavos. Mejoramiento, ampliación e implementación de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, planta de tratamiento y asfaltado de la ciudad de Puyo, subsistema Río Puyo, con una inversión de 6.723.382 dólares con 6 centavos. Mejoramiento, ampliación e implementación de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, planta de tratamiento y asfaltado de la ciudad de Puyo, plan maestro de alcantarillado subsistema Río Pindogrande, con una inversión de 4.204.335 dólares con 79 centavos. Mejoramiento, ampliación e implementación de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, planta de tratamiento y asfaltado de la ciudad de Puyo, plan maestro de alcantarillado subsistema Río Pindogrande, con una inversión del siguiente monto ejecutado en el año 2019, 1.197.917 dólares con 9 centavos. Construcción de dos proyectos de agua potable y mejoramiento del sistema de alcantarillado en la parroquia El Triunfo, con una inversión de 349.890 dólares con 26 centavos. Contraparte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza, con el Banco de Desarrollo del Ecuador, para la repotenciación del sistema de agua potable para la parroquia Sarayacu, con un monto adjudicado de 451.145 dólares con 14 centavos. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza, desde la Constitución de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, EMAPAS-EP, ha ido destinando anualmente de su presupuesto una asignación importante para el fortalecimiento de la operatividad de dicha empresa, asignando en el año 2019 un monto de 954.566 dólares con 67 centavos. Resupuesto participativo. Hay que destacar que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza, como política local de fortalecimiento de la participación ciudadana en la gestión pública, destina de sus recursos un presupuesto para planteamiento de proyectos que surjan desde las bases de la participación. El presupuesto participativo beneficia a los 13 gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales de Pastaza, asignando un promedio de 110 mil dólares para planteamiento y ejecución de sus planes de inversión, que representa el 5.71% del presupuesto general de obras del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza, es decir, un millón 430 mil dólares. Ejecutando en el año 2019 el 55.93% de los recursos en proyectos de agua potable y alcantarillado, un 0.13% en proyectos de regeneración y el 43.94% se comprometió para ejecutar otros proyectos de saneamiento en el ejercicio fiscal del año 2020. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Canelos, se realizó el mejoramiento del sistema de agua en la parroquia Canelos con una inversión de 5.471 dólares con 95 centavos. Además, la construcción de tres aulas-taller en las comunidades de Chapetón, Bellavista y Papayacu por 55 mil dólares. El monto comprometido para el año 2020 es de 49 mil 528 dólares con 5 centavos. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Fátima, se realizó el mantenimiento y recaudas y readecuaciones de aceras en la calle sin nombre, margen derecho junto al Parque de Fátima por un monto de 1.682 dólares con 52 centavos. La construcción del alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas servidas en la Comunidad La Libertad, construcción de aceras y bordillos con una inversión de 54 mil 64 dólares con 72 centavos. Monto comprometido para el año 2020, 54 mil 252 dólares con 72 centavos. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Triunfo, se realizó la construcción de varias obras de infraestructura con una inversión de 40 mil dólares. Implementación de 18 unidades básicas sanitarias con una inversión de 22 mil 402 dólares con 78 centavos. Monto comprometido para el año 2020, 47 mil 597 dólares con 22 centavos. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Montalvo, se realizó la construcción del sistema de agua segura para la Comunidad de Numbaymi con una inversión de 33 mil 328 dólares con 54 centavos. El monto comprometido para el año 2020 es de 76 mil 671 dólares con 46 centavos. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pomona, se realizó el mejoramiento del sistema de agua potable para la Cabecera Parroquial de Pomona con una inversión de 78 mil 187 dólares con 28 centavos. El monto comprometido para el año 2020 es de 31 mil 812 dólares con 72 centavos. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Río Corrientes, se realizó la construcción del sistema de agua potable para la Comunidad de Macúsar con una inversión de 103 mil 329 dólares con 99 centavos, quedando un monto comprometido para el año 2020 de 6 mil 670 dólares con un centavo. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Río Tigre, sistema de agua en la Comunidad de Suracá con una inversión de 47 mil 544 dólares con un centavo, monto comprometido para el año 2020 62 mil 455 dólares con 99 centavos. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sarayacu, mantenimiento y reparación del proyecto de agua segura de la Comunidad de Sarayacu y Pacayacu con una inversión de 15 mil 83 dólares con 28 centavos. Ejecución del proyecto, tratamiento de desechos sólidos e implementación de un cobertizo para la elaboración de abono orgánico con una inversión de 29 mil 329 dólares con 82 centavos. Construcción de seis obras de agua potable y recolección de desechos sólidos para las comunidades de Sarayaquillo, Maucayacta, Yanchamacocha, Moretecocha, Pacayacu y Sarayacu con una inversión de 32 mil 793 dólares con 45 centavos. Quedando un monto comprometido para el año 2020 de 32 mil 793 dólares con 45 centavos. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Simón Bolívar Se realizó la repotenciación del sistema de agua potable para la Comunidad de Cumay con una inversión de 45 mil 397 dólares con 89 centavos. Quedando un monto comprometido para el año 2020 de 64 mil 602 dólares con 11 centavos. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tarqui Se realizó la ejecución del proyecto de dotación de agua segura al sector La Lama 1 con una inversión de 20 mil dólares. La dotación de agua segura para el sector Los Laureles por un valor de 26 mil dólares quedando un monto comprometido para el año 2020 de 64 mil dólares. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Teniente Hugo Ortiz Construcción de varias obras de infraestructura con una inversión de 55 mil dólares. Ejecución de varias obras Mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable para las comunidades de San Pablo de Alixungo y Boayacu con una inversión de 27 mil 500 dólares quedando un monto comprometido para el año 2020 de 27 mil 500 dólares. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Veracruz Primera etapa de ampliación, mejoramiento y rehabilitación del sistema de alcantarillado pluvial y sanitario de la cabecera parroquial con una inversión de 55 mil dólares quedando un monto comprometido para el año 2020 de 55 mil dólares. Componente de servicios El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza más que una institución ejecutora de obra se debe a la prestación y dotación de servicios municipales a nivel cantonal por lo cual destina un gran porcentaje de su presupuesto de inversión para el mantenimiento y operación de los mismos. Para la operación y mantenimiento de servicios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza se invirtió 13 millones 767 mil 35 dólares con 61 centavos lo que garantizó la prestación de 181 servicios y procesos atendiendo un total de 7 mil 659 trámites externos ciudadanos contando para ello con 742 empleados y servidores municipales. Se debe destacar que como política inclusiva la institución cuenta con 23 personas con discapacidad. Servicios inclusivos El GAD Municipal del Cantón Pastaza maneja 5 programas inclusivos comprendidos de la siguiente manera la unidad social el Consejo de Protección de Derechos la Junta de Protección de Derechos el Centro de Desarrollo Infantil y las zonas Wi-Fi en los cuales se invirtió 1 millón 807 mil 869 dólares con 5 centavos. En la unidad de servicio social dentro de la unidad de servicio social se vienen manejando 5 programas. En el Centro de Salud Tipo A dispensario médico Gilberto Díaz se atendieron 13 mil 553 usuarios se registraron 11 mil 116 consultas médicas con un precio de 5 dólares cada una y se subsidió 2 mil 526 atenciones. En el comedor municipal con el servicio de alimentación a personas vulnerables se beneficiaron a 23 mil 718 personas. En la organización de eventos sociales a favor de grupos de atención vulnerable se atendió a 1 mil 385 personas. En el programa Yachanahuasi se beneficiaron a 50 niñas, niños y adolescentes. En los talleres permanentes fortaleciendo habilidades se beneficiaron a 1,785 personas. Convenios con el Vicariato Apostólico de Puyo En la Casa Hogar Monseñor Tomás Romero Gross en el Centro del Día del Adulto Mayor Betania y en el Comedor María Antonia se atendió a 111 adultos mayores. En el albergue San Martín de Porres se atendió a 2 mil 499 personas. Convenios con el Ministerio de Inclusión Económica y Social Mies en el Centro de Desarrollo Infantil CDI se atendieron a 8 mil 609 niños y niñas de una edad de 1 a 3 años durante el año 2019. En el Centro de Acogimiento Institucional se atendió a 30 niños, niñas y adolescentes de manera mensual. Además, se gestionó con la Asociación Internacional de Sanitarios de España una campaña de promoción para la salud del 20 al 27 de junio. una brigada médica de voluntarios atendieron seis parroquias en el Cantón Pastaza. Protección de Derechos Consejo Cantonal de Protección de Derechos Durante el año 2019 fueron atendidos 477 niños, niñas y adolescentes en la Casa de la Juventud. 1,572 niñas, niños y adolescentes se beneficiaron de las políticas públicas inclusivas y se ejecutaron dos campañas de prevención y promoción de derechos. Junta de Protección de Derechos Se atendieron 149 niños, niñas y adolescentes se emitieron 539 medidas de protección y se atendieron 114 denuncias. Conectividad y zonas Wi-Fi En nuestro sistema público de conectividad se han conectado aproximadamente a diario 3,000 usuarios en las seis zonas Wi-Fi que hay en la ciudad y además la municipalidad cuenta con 10 puntos de Internet satelital. El hecho de que se ofrezca Internet gratuito supone una serie de ventajas que repercute directamente en la sociedad. Se abre el mundo digital a todos posibilitando que la sociedad pueda tener acceso a Internet de manera gratuita y por lo tanto facilitando el acceso a la información a toda la población. Servicios de regulación y control Durante el año 2019 se invirtieron 208 mil 820 dólares con 75 centavos para ocho programas emprendidos beneficiando a 35 mil 285 personas. Dentro de la comisaría de construcciones en cumplimiento a lo que manifiesta el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización COTAD en su artículo 54 literal O que dice regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal la comisaría de construcciones realiza el control en todo el cantón pastaza Durante el año 2019 se realizaron 290 inspecciones a petición de interesados o de acuerdo a un cronograma establecido para el control dentro de la zona urbana Además se entregaron 250 citaciones La citación o notificación se emite en el caso de que al momento de la inspección se compruebe el incumplimiento de los planos o permisos de construcción En total fueron 57 infractores multados un proceso administrativo sancionador De la información recabada se registra que el 79% de construcciones en el cantón pastaza cumplen con toda la normativa Comisaría municipal En comisaría municipal se realizaron 5.321 controles en la vía pública 306 operativos y fueron regulados 154 vendedores ambulantes gestión ambiental En la dirección de gestión ambiental se han regulado 24 proyectos mediante el SUIA que es el sistema único de información ambiental del Ministerio del Ambiente Una concesión minera ha sido regularizada Se solicitó la autorización de un nuevo libre aprovechamiento a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza Se han ejecutado 25 operativos de control de ruido regularizado Fueron capacitados en temas de educación y concientización ambiental 4.740 estudiantes de 15 unidades educativas y se realizó un proyecto de reforestación en una hectárea del centro de faenamiento Administración Catastral En total se registraron 1,081 procesos de compra ventas urbanas 980 procesos de compra ventas rurales 1,238 procesos de trámites internos y externos 960 procesos de trámites de bienes raíces 100 procesos de registro de arrendamiento 116 procesos de devolución de garantías 6 obras incorporadas a la emisión 2020 y 1,540 procesos de oficios de inscripción urbano rural del registro del registro de la propiedad en el 2019 se recaudó 850 mil 19 dólares con 10 centavos del monto proyectado que corresponde a 1 millón 146 mil 931 dólares con 56 centavos de los cuales se descontó 296 mil 912 con 46 centavos por discapacidad ley del adulto mayor y pago anticipado y estímulo SEM mantenimiento y actualización catastral en el año 2019 se actualizaron 681 nuevos lotes del registro catastral 1.100 nuevos bloques constructivos al registro catastral 16.260 lotes y predios del área urbana de Puyo 1.975 lotes y predios de las cabeceras urbanas de las parroquias y 15.795 lotes y predios en el área rural del Cantón Pastaza monto por emisión del impuesto predial en el área urbana se recaudó 1.154.775 780 dólares con 24 centavos por el impuesto predial 1.308.088 dólares con 53 centavos impuesto bomberos 140.567 dólares con 17 centavos seguridad ciudadana 65.407 65.407 con 97 centavos y por el impuesto solar no edificado 151.930 dólares con 6 centavos dando un total del ingreso tributario de 1.525.426 dólares con 56 centavos monto monto o ingreso del cual se descontó 370.646 dólares con 32 centavos por asistencia social discapacidad entre otros en el área rural se recaudó 371.198 dólares con 61 centavos por el impuesto predial del cual se descontó 48.650 dólares con 58 centavos por el programa socio bosque educación superior discapacidad entre otros dando un fondo total recaudado de 1.477.328 dólares con 27 centavos porcentaje de actualización catastral durante el año fiscal 2019 el porcentaje de actualización catastral de nuevos bloques constructivos fue del 100% en el área urbana y el 80% en las cabeceras parroquiales y el 8.52% en la zona rural el 34.33% fue el porcentaje de cobertura de señalización urbana vale destacar que también se efectuó una encuesta socioeconómica del Cantón Pastaza para ello se coordinó con la Federación de Barrios de Puyo para establecer esta herramienta que permitirá al GAD municipal y a otras instituciones tener información para los diferentes estudios de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial uso y gestión del suelo urbano y rural que incidirán en el ejercicio del derecho a la ciudad al hábitat seguro saludable y a la vivienda social adicionalmente será base para que la institución apoye a la población en propuestas relacionadas a la tributación observando los principios básicos de igualdad de proporcionalidad gestión de servicios municipales la inversión para los diferentes para las diferentes administraciones y áreas fue de dos millones seiscientos dos mil ochocientos treinta y un dólares con setenta y seis centavos beneficiando aproximadamente a sesenta mil ciudadanos del cantón Pastaza Cerot en el servicio de estacionamiento rotativo ordenado y tarifado de Puyo Cerot existen cuatrocientas sesenta y cuatro plazas de estacionamiento para vehículos doscientas cinco plazas de estacionamiento para motocicletas y dieciocho plazas de estacionamiento para personas con discapacidad el número de multas emitidas en el año dos mil diecinueve es de tres mil cuatrocientas ochenta y seis tomando en cuenta que a partir de la reforma de la ordenanza nuestra administración dejó de cobrar las multas respectivas el monto recaudado por multas fue de diez mil ciento cincuenta dólares el monto recaudado durante el año dos mil diecinueve es de ciento setenta y seis mil cuatrocientos setenta y dos dólares con veintitrés centavos tomando en cuenta que se suspendió el servicio desde el quince de mayo al treinta de junio del dos mil diecinueve y en el mes de octubre durante el paro nacional terminal terrestre en el terminal terrestre treinta se atendió treinta y un mil quinientos frecuencias que fueron despachadas y se atendieron a trescientos noventa y cinco mil usuarios en el centro de faenamiento en el centro de faenamiento se invirtió ciento cincuenta y un mil doscientos ocho dólares con sesenta y ocho centavos y se recaudó ciento veinticinco mil doscientos noventa y ocho dólares con setenta y tres centavos por concepto de servicios que presta esta unidad este centro de faenamiento funciona con todas las normas legales relleno sanitario el relleno sanitario recibe diariamente treinta y nueve punto uno toneladas de basura que se recolecta en los diferentes barrios de la ciudad de Puyo cero punto treinta y seis toneladas de basura fueran fueron recicladas de manera diaria el porcentaje de ocupación de las celdas de desechos sólidos en el relleno sanitario fue del sesenta por ciento doscientos diez kilogramos de residuos sanitarios recolectados de manera diaria ciento diecisiete establecimientos de salud cuentan con servicio de recolección de desechos sanitarios en la zona urbana veinticuatro establecimientos de salud cuentan con servicio de recolección de desechos sanitarios en la zona rural con un monto invertido de setenta y nueve mil trescientos ochenta y cuatro dólares con cuarenta y dos centavos recolección de basura se recolecta de forma diaria treinta y nueve punto uno toneladas de basura en los veinte barrios con servicio de recolección tres sectores aledaños a la ciudad cuenta con servicio de recolección de basura nueve parroquias con servicio de recolección en la ciudad de puyo tres barrios cuentan con el servicio de recolección a través del sistema de contenerización con un monto invertido de noventa y tres mil setecientos cuarenta y tres dólares con noventa y cuatro centavos mercados durante el año dos mil diecinueve en los tres mercados municipales se registraron trescientos dieciséis arrendatarios de locales se realizó una reparación integral de toda la infraestructura se realizó la limpieza por mil noventa y cinco en los tres ocasiones en los tres mercados la ocupación total de locales comerciales en los tres mercados fue del setenta y cuatro punto ochenta por ciento el monto invertido fue de setenta y siete mil setecientos cuarenta y nueve dólares con ochenta y cuatro centavos el monto recaudado fue de ciento veintitrés mil cincuenta y ocho dólares con noventa y nueve centavos cementerio municipal en el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve se atendieron a mil cien personas en los trámites pertenecientes al arrendamiento de espacios para sepulturas y para pago de saldos en general se realizó la construcción de un bloque de nichos en el cementerio municipal se realizó la remodelación y ampliación de la morgue municipal cinco mantenimientos a las instalaciones del cementerio el monto invertido fue de noventa mil ochocientos dos dólares con cincuenta y cinco centavos el monto recaudado fue de cincuenta y tres mil seiscientos veintitrés dólares con doce centavos en el estadio municipal se realizó la reparación y mantenimiento integral de los camerinos y el mantenimiento en general de las instalaciones del estadio municipal con un monto invertido de nueve mil doscientos noventa y un dólares con treinta y ocho centavos mantenimientos hidrosanitarios durante el año dos mil diecinueve se adquirieron ciento setenta metros de tubo de cemento para trabajos de obras emergentes en diferentes sectores debido a la inclemencia del tiempo se realizó la limpieza a mano de los esteros citayaco y la talanga en cinco kilómetros y en diez kilómetros en las calles de la ciudad también se brindó el apoyo con la limpieza con un monto invertido de cuarenta mil doscientos cuarenta y dos dólares con diecisiete centavos en la unidad de control de animales domésticos en la unidad de control de animales domésticos se ejecutó una campaña de esterilización cincuenta y siete actividades de concientización e inspecciones técnico-legales según lo estipulado en la ordenanza canina por cinco ocasiones se realizó el mantenimiento general al albergue canino municipal y cincuenta mascotas fueron rehabilitadas y se entregaron en adopción gestión de servicios culturales y deportivos en los dos programas de cultura y deportes durante el año dos mil diecinueve se invirtieron trescientos setenta y tres mil ochocientos cincuenta y siete dólares con setenta y dos centavos cultura se realizaron diecisiete caravanas culturales entre estas se destaca la ruta del año viejo doce talleres permanentes de actividades artístico de canto guitarra danza y pintura beneficiando a mil sesenta y ocho personas dos capacitaciones en diferentes sectores sobre gestión cultural y esculturas efímeras para el beneficio de cien participantes un curso vacacional de pintura ballet danza guitarra canto sanco teatro pintura y manualidades beneficiando a mil trescientas personas incentivos navideños para cuarenta y nueve establecimientos educativos y grupos de atención prioritaria beneficiando a veintinueve mil novecientos ocho niños niñas y adolescentes se realizaron doscientos cincuenta y un presentaciones artísticas de la banda municipal en el tema deportivo se organizó el campeonato de los juegos deportivos de integración intermunicipales regional tres de la AME en las escuelas deportivas de fútbol baloncesto strider y atletismo se contó con la participación de ochocientos deportistas en el proyecto de bailo terapia juntos por una vida sana se benefició a mil trescientas personas de manera mensual se realizaron dos proyectos de integración de deporte recreativo del sector público se aportó al fomento del deporte barriar para el beneficio de cinco mil personas se aportó al fomento del deporte especial beneficiando a ochocientas personas se organizó un curso vacacional de kingboxing natación patinaje y hockey con una participación de quinientas personas comité de tradiciones e identidad puyense los programas culturales organizados por el comité de tradiciones e identidad puyense más destacados son el carnaval cultural y turístico puyo dos mil diecinueve que tuvo una inversión de ciento veintiocho mil ochocientos ochenta y seis dólares y el programa por los ciento veinte años de fundación de puyo que tuvo una inversión de ciento nueve mil cuatrocientos dólares la inversión total fue de doscientos treinta y ocho mil doscientos ocho sesenta y cuatro mil trescientos sesenta y ocho excursionistas visitaron Pastaza esta fuente la hemos tomado de la información que nos dieron de la administración del parque acuático Morete Puyo se realizaron once videos de promoción turística de Pastaza con doscientas ochenta y cinco mil ciento sesenta y cinco reproducciones desarrollo turístico treinta atractivos turísticos recibieron el respectivo mantenimiento ciento cincuenta y ocho emprendedores turísticos fueron capacitados para mejorar la calidad de atención del servicio turístico ciento setenta y cuatro establecimientos turísticos están regulados y cuentan con la licencia única anual de funcionamiento LUAP se realizaron dos proyectos de fortalecimiento del turismo comunitario en el cantón Pastaza tanto en San Pablo de Alishungo en la parroquia Teniente Ortiz y en Jatum Puerto en la parroquia Canelos en el dos mil dos mil diecinueve se invirtió cuarenta mil dólares en veinticuatro eventos turísticos realizados durante el mes de agosto donde se celebró el mes del turismo del dos al treinta y uno del mismo mes los más destacados fueron el encuentro nacional de fotografía el encuentro nacional hablemos de turismo el festival de las artes integradas Puyo y el festival nacional ancestral de las culturas vivas durante tres días la influencia de turistas fue de dos mil cuatrocientos nueve personas de una muestra de treinta establecimientos de alojamiento con un setenta y un por ciento de visitantes nacionales especialmente del centro del país en el año dos mil diecinueve además se participó en la quinta feria turística artesanal cultural y gastronómica organizada por el consorcio de municipios amazónicos y galápagos comaga se organizó el global big day día mundial de observación de aves para fomentar el aviturismo como nuevo producto turístico de Puyo y la edición especial pastaza en la revista ñan para difundir el destino a nivel nacional la capacitación al sector turístico la dirección de turismo en el año dos mil diecinueve realizó capacitaciones a los actores y gestores turísticos del cantón pastaza en la zona urbana y rural con un total de ciento cincuenta y ocho beneficiarios y con una inversión de catorce mil setecientos cuarenta y cuatro dólares con dieciséis centavos de esta manera cierro este informe de rendición de cuentas quiero agradecer una vez más a todo el consejo en pleno a la compañera vicealcaldesa a los compañeros concejales al equipo de directores departamentales y administradores a mis compañeros funcionarios y trabajadores de la institución que han desplegado un trabajo responsable efectivo y eficiente siempre bajo los lineamientos básicos de esta administración que se enmarcan dentro de parámetros irrenunciables de honestidad transparencia y de responsabilidad como parte de nuestro programa Puyo es honesto que más que un eslogan es una práctica diaria que imprimimos en todos nuestros actos públicos y privados agradecer del mismo modo a toda la ciudadanía que son nuestros mandantes a mi familia a mi esposa y a mis hijos principio y fin de nuestro accionar de nuestra administración por su apoyo permanente en todo momento incluido los pasajes complejos y difíciles que hemos tenido que afrontar durante los primeros meses de nuestra gestión en este presente año les reitero mi compromiso diario de que jamás les fallaremos que sigan confiando siempre en que entregaremos nuestros mayores esfuerzos y dedicación para hacer de esta administración una gestión que deje como legado su entereza su entrega y ejecución de un plan de trabajo que permita establecer las líneas de progreso y desarrollo que reclama y esperan quienes hacemos este cantón muchas gracias a todos gracias como segundo como segundo punto tenemos la rendición de cuentas perdón como tercer punto tenemos la rendición de cuentas de la empresa pública de urbanización y vivienda de interés social del cantón pastaza en uvis ep para lo cual en este momento vamos a ver un video de la rendición de cuentas realizados por la gerencia general buenas tardes vamos a iniciar la rendición de cuentas a la ciudadanía dando a conocer las condiciones de las cuales recibimos la empresa pública municipal de urbanización y vivienda de interés social vamos a iniciar la rendición de cuentas a la ciudadanía dando a conocer las condiciones de las cuales recibimos la empresa pública municipal de urbanización y vivienda de interés social del cantón pastaza las gestiones y acciones que hemos realizado en el 2019 para rehabilitar en uvis ep el 31 de mayo de 2019 el directorio de la empresa pública municipal de urbanización y vivienda de interés social del cantón pastaza en uvis ep presidido por el ingeniero osvaldo zúñiga alcalde del cantón pastaza y presidente del directorio e integrado por el ingeniero richard falconi concejal del gad municipal pastaza y delegado del consejo municipal arquitecto celso muñoz director de planificación del gad pastaza ingeniero luis daquilema gerente general de mapas señora gladi cecilia delgado representante de la federación del comité pro mejoras de barrios de la ciudad de puyo señor y agua shakai representante de las juntas parroquiales del cantón pastaza y actúa como secretario ad hoc el abogado andrés espín secretario general del gad pastaza en la primera sesión extraordinaria para nombrar al gerente general de la empresa pública municipal de urbanización y vivienda de interés social del cantón pastaza emubis ep el directorio decidió por votación unánime nombrar al arquitecto julio césar pavón trujillo como gerente general de la terna presentada por el ingeniero osvaldo zúniga presidente del cuerpo colegiado y alcalde del cantón pastaza una vez asumida las funciones se lleva a cabo un diagnóstico de la empresa pública municipal de urbanización y vivienda de interés social del cantón pastaza emubis tomando en cuenta que de la información que existía de la administración anterior había una resolución tomada el 14 de enero de 2019 para su cierre y liquidación el diagnóstico determinó que durante las administraciones anteriores hubo un mal manejo en lo económico y técnico de la empresa de vivienda el que concuerda con los informes de la Contraloría General del Estado y se concluye que los bienes con los cuales contaba la empresa constituían un fuerte potencial para una rehabilitación de la misma EMUVICP contaba con activos por 2 millones 2 mil 451.37 dólares que se componía de casas inconclusas en deterioro y sin infraestructura en el barrio Oldecreo segunda etapa 34 lotes vacíos con infraestructura un inmueble de 14 hectáreas ubicado en la zona de expansión urbana del barrio Oldecreo de la parroquia Tarki con esta evaluación inicial que permite recomendar la factibilidad de rehabilitación de la empresa fue presentado al presidente del directorio de EMUVICP el ingeniero Osvaldo Zúñiga la recomendación de factibilidad se sustentó en un diagnóstico legal técnico económico y la planificación y ejecución del plan operativo 2019 legal la constitución de la república del ecuador en su artículo 375 establece que el estado en todos sus niveles de gobierno garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna el código orgánico de la organización territorial autonomía y descentralización cootad establece en el artículo 147 en lo referente al ejercicio de la competencia de hábitat y vivienda el estado en todos los niveles de gobierno garantizará el derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna con independencia de la situación social y económica de las familias y las personas técnico proyecto la merced primera etapa existía planos y estudios aprobados por el municipio con un modelo estructural de construcción de la empresa BINOR S.A. en la primera etapa existía intervención en las manzanas 11 12 y 13 con la construcción de dos casas totalmente terminadas pero en condiciones de deterioro 10 casas con un avance de construcción del 10% también en condiciones de deterioro y 5 lotes sin intervenir el proyecto habitacional la merced segunda etapa estaba destinado para la construcción de 113 viviendas en el barrio al recreo segunda etapa 34 lotes vacíos con planificación para construcción e infraestructura un inmueble de 14 hectáreas ubicado en la zona de expansión urbana del barrio al recreo de la parroquia Tarki económico capital inicial caja bancos cuenta corriente del banco central 1.301 dólar con 29 centavos activos 2 millones 2 mil 451.37 dólares en pasivos 2 millones 647 mil 985.46 centavos de dólar el presidente del directorio Ingeniero Osvaldo Zúñiga convoca la primera sesión ordinaria y los miembros del directorio acogen la recomendación y resuelven revocar las resoluciones de los numerales 3 y 4 de la sesión del directorio anterior realizada el 14 de enero de 2019 el numeral 4 expresa resuelve en seno del directorio se inicia el proceso de cierre y liquidación de la empresa Emubis y en su lugar se plantea apoyar en el fortalecimiento de la empresa Emubis para que cumpla con los objetivos para la cual fue creada la empresa y el numeral 3 expresa dar por conocido la propuesta de pago inmediato al seno del consejo de la edad municipal del cantón Pastaza y en su lugar se plantea que inmediatamente la empresa disponga de recursos se destine lo que corresponda para la contratación de una consultoría integral vinculante que transparente la deuda y permita realizar un convenio de pago que deje saneado la empresa la aprobación permitió iniciar con el planteamiento de los siguientes objetivos retomar los proyectos de vivienda que la empresa desarrolló y aprobó en las administraciones anteriores y terminar las viviendas que habían sido abandonadas por aproximadamente 10 años en la urbanización municipal La Merced Misión Somos una empresa que ofrece proyectos habitacionales dotados de la infraestructura y servicios necesarios para dignificar las condiciones de vida de las familias del cantón Pastaza Misión Convertirnos en una empresa pública referente a nivel regional en el campo de la construcción de viviendas de interés social sostenible y sustentable que contribuya a la disminución del déficit habitacional Objetivos estratégicos Planificar y ejecutar planes de vivienda en urbanizaciones con infraestructura básica Agua potable Alcantarillado Electricidad Vías accesibles y de calidad Tener acceso a los servicios públicos de salud Educación Recreación y de colección de basura Construir proyectos habitacionales diseñados con viviendas sismo resistentes que garanticen calidad y seguridad Enlazar la urbanización de manera apropiada con el sistema vial urbano de construcción inmediata y de acceso al transporte público Generar fuentes de trabajo que dinamicen la economía local contribuir a la disminución del déficit habitacional y fortalecer el crecimiento ordenado de la ciudad A finales de julio del año 2019 se empezó por gestionar acciones que le permitan a la empresa contar con recursos económicos y se pueda cumplir con los objetivos trazados La primera gestión fue solicitar al municipio que los dineros que le corresponden a la empresa por concepto de la ordenanza número 04 de creación de EMUVICP que en su parte pertinente se refiere a los ingresos y patrimonio de EMUVICP sean transferidos a la empresa y que a esa fecha correspondía un monto de 35 mil dólares solicitar al directorio la autorización de venta de 6 lotes para capitalizar la empresa de donde se obtuvo 18 mil 750 dólares solicitar al directorio la venta de 10 casas en recuperación de donde se obtuvo 3 mil 300 dólares como anticipos una vez que se contó con los recursos económicos iniciamos la ejecución del plan operativo anual 2019 en lo administrativo operativo económico en planificación se realizó diseño y cálculo del sistema de agua potable y alcantarillado de la etapa 1 proyecto la merced diseño planificación y presupuestos de una nueva casa modelo para la segunda etapa en el proyecto la merced ante proyecto de replanificación de la urbanización la merced ante proyecto de la replanificación de la urbanización municipal el decreo en construcción se ejecutó 6 pozos de alcantarillados 205 metros de tendido de tubería matriz de alcantarillado 72 metros de tubería de acometida de alcantarillado para 17 viviendas en agua potable 180 metros lineales de tubería matriz de agua potable acometidas para 18 casas recuperación de la casa 2 en la manzana 11 en 10 viviendas inconclusas se dotó de lavanderías instalaciones hidrosanitarias y masillados de pisos de terrazas en 10 viviendas energía eléctrica donación de la empresa eléctrica ambato s.a. del tendido y colocación de 8 postes de alumbrado público por un monto aproximado de 10 mil dólares en lo económico al 31 de diciembre la gestión administrativa queda un saldo en caja bancos de 28 mil 187 con 85 centavos de dólar gracias por su atención Ingeniero Osvaldo Zúñiga alcalde del Cantón Pastaza economista María Susana Coloma vicealcaldesa del Cantón Pastaza señores concejales ciudadanía en general medios de comunicación este momento nosotros nos enfocamos en la rendición de cuentas del año 2019 en donde detallaremos todas las actividades que como cuerpo de bomberos municipal del Cantón Pastaza hemos ejecutado con la transparencia que nos representa el cuerpo de bomberos municipal del Cantón Pastaza dentro de su rendición de cuentas del año 2019 ha enfocado en cuatro aspectos específicos institucionales que se reflejan en financiero talento humano prevención y en el área operativa dentro del área de financiero en donde se reflejan ingresos egresos gastos de inversión y adquisiciones dentro del área de talento humano tenemos nombramientos contratos el personal del voluntariado y las capacitaciones dentro de nuestra área de prevención tenemos permisos de desfuncionamiento inspecciones capacitaciones campañas de prevención así como también dentro del área operativa tenemos la atención prehospitalaria el combate de incendios rescates en vida silvestre así como también el rescate a personas que se encuentran en vulnerabilidad y también las estadísticas de emergencia dentro del informe financiero nosotros debemos mencionar a la ciudadanía que se ha utilizado el total de 1.609.264.87 centavos los ingresos que corresponden al año 2019 se enmarcan dentro de la prestación de servicios la inspección que nosotros como cuerpos de bomberos realizamos a los locales con un 4.42% del total de nuestros ingresos que corresponde a 71.162.48 centavos otros valores que corresponden directamente a la solicitud de inspección permisos y patentes los servicios que brindamos de ambulancia transporte de agua multas corresponde a un total de 21.948 que es el 1.36% de nuestros ingresos además también tenemos las especies fiscales que corresponden a la revisión vehicular de lo que se verificaba el extintor con un 2.71% del ingreso total del año 2019 con 43.640 tenemos además la contribución del alumbrado público que nos hace la recaudación los compañeros de la empresa eléctrica con un total de 705.945 con un centavo que corresponde a un total del 43.86% de los ingresos del año 2019 la contribución predial a favor de los cuerpos de bomberos que se basa en el artículo 33 de la ley de defensa contra incendios con un total de 143.712 con 4 centavos que corresponde al 8.93% de los ingresos del fondo de presignados saldos caja y bancos es decir los ahorros que nosotros hemos tenido en años anteriores que corresponden a 474.524.42 de un 29.48% correspondiente a los ingresos del 2019 cartas de créditos por de vendar un 6.94 que son 111.836 anticipos por de vendar de bienes y servicios que son un 2.26 que corresponden a 36.496 con 60 centavos todos estos ingresos nos dan un total de 1.609.264 con 87 centavos dentro de los gastos ejecutados en el año de 2019 tenemos los gastos de personal gastos de capital gastos de bienes y servicios de consumos y otros gastos corrientes el gasto de personal que nos corresponde un 52.43% se refiere a remuneraciones unificadas salarios unificados décimo tercer sueldo décimo cuarto sueldo alimentación compensación horas extras y suplementarias dándonos un total de 665.377.57 centavos de la misma manera gastos de capital que corresponde mobiliario maquinaria de equipos vehículos de equipos sistemas y paquetes informáticos que corresponden al 29.82% de los gastos ejecutados en el año 2019 que son un total de 378.360.35 centavos de la misma manera tenemos bienes y servicios de consumo que refiere a vestuarios combustibles lubricantes materiales de oficina aseo repuestos y accesorios con un total de 188.549 con 36 que corresponde a un 14.86% del gasto 2019 y también tenemos otros gastos corrientes seguros comisiones bancarias dentro de ellos están fidelidad seguros de vida seguros de vehículos seguros de bienes con un total de 36.716 con 54 que corresponde a un 2.89% de los gastos totales del año 2019 dentro de nuestras principales adquisiciones en el año 2019 tenemos dos vehículos Ford la Ford 350 ambulancia y la Ford 550 de combate de incendios en donde el chasis le costó a la institución 57.215 con 54 y el módulo 54.860 con 19 dándonos un total de 112.075 dólares con 73 centavos y también tenemos a la Ford 550 con un valor en el chasis de 64.021 dólares con 54 la construcción del módulo de 72 de 72 mil 415 con 88 dándonos un valor total de 136 mil 437 con 42 centavos otras adquisiciones que nosotros hemos realizado es un dron modular impermeable que es utilizado en el área de rescate adecuado directamente para las inclemencias de nuestra Amazonía este dron lo utilizamos en el área de rescate además de ello tenemos también los trajes contra incendios la adquisición de los mismos con un costo de 131 mil 600 este traje tiene normativa europea que corresponde directamente al casco la murja la chaqueta el pantalón los guantes y las botas además también dentro de lo que corresponde a las adquisiciones tenemos 40 cascos de rescate MSA F2 con un costo de 500 masiva cada uno se ha adquirido además tramos de mangueras con un costo de 7 mil 149 con 58 centavos un compresor de aire que nos servirá para los equipos de respiración autónoma así como para los equipos de los buzos con un valor de 16 mil 800 una compra también que realizamos y que servirá mucho para los accidentes de tránsito desde el equipo de estricación vehicular con un costo de 52 mil 193 con 20 centavos el momento de hablar de talento humano es menester mencionar a la población que tenemos dentro del total de personas contratadas una cantidad de 60 personas personas a nombramiento permanente 32 personas personal voluntario 10 código de trabajo 8 libre de nombramiento y libre remoción 1 y personal a contrato 9 además dentro de las acciones que nosotros como cuerpo de bomberos hemos desarrollado durante el año 2019 son capacitaciones en las diferentes áreas que nosotros manejamos dentro del área de prevención también tenemos lo que es permisos de funcionamiento inspecciones capacitaciones y campañas de prevención con un total de 2.570 inspecciones que corresponden a vehículos turísticos vehículos transporte de valores estaciones de servicio consultorios médicos revisión de planos tenemos un total de 19.652 permisos que son permisos de funcionamiento de locales comerciales permisos eventuales capacitaciones que se ha realizado en campañas de prevención a 21.282 personas entre ellas unidades educativas instituciones y ciudadanía y también campañas de prevención con la comunidad dentro del área operativa en el año 2019 hemos atendido emergencias médicas un total de 600 hemos realizado 181 operativos hemos tenido 58 falsas alarmas 51 capturas de abejas 49 limpiezas de calzadas 40 con datos de incendios 39 cortes de árboles 38 fugas de gas 35 capacitaciones 31 accidentes de tránsito 31 inundaciones 23 transferencias 20 capturas de serpientes 19 incendios y 11 simulacros el área de operaciones como refiere ha estado directamente al servicio de la ciudadanía en todas las dificultades y emergencias que hemos tenido en las diferentes áreas como son el área de contra incendios el área de rescate vehicular el área de rescate vehicular con los equipos de extricación y diferentes áreas en lo que corresponde directamente al rescate y protección de la vida humana y de los medios de vida de la vida silvestre eso es todo en cuanto nosotros podemos mencionar respecto a la rendición de cuentas del año 2019 finalmente agradecer al ingeniero Osvaldo Zúñiga por la confianza depositada en nuestra gestión que reafirma el compromiso institucional de servir a la ciudadanía que tenga la firme convicción que tiene un equipo de hombres y mujeres totalmente capacitado con una vocación incuestionable dispuestos a dar hasta nuestras propias vidas por garantizar la seguridad integral de nuestra población muchas gracias ingenieros ingenieros alcalde alcalde de cantón pastaza y presidente del directorio de la plaza pública municipal de guacotá y el cantalelado de pastaza de montaz economista susana coloma y vice alcaldesa señores concejales autoridades civiles eclesiásticas militares y de policía medios de comunicación ciudadanía en general gracias a la confianza y al apoyo total del señor ingeniero Osvaldo su vida en su cavidad de alcalde y presidente del directorio para que la empresa de mapaz asoma totalmente las competencias en cuanto a los servicios básicos de agua y alcantarillado no solamente en la opresión y el mantenimiento sino también en la supervisión de los proyectos macos de alcantarillado de la ciudad de Puyo así como la planta de tratamiento del río blanco y otros proyectos en las diferentes parroquias en beneficio de nuestro cantón el gobierno y la administración de mapaz se ejercerán a través del directorio la gerencia general y las demás unidades que colaboran armónicamente en la consecución de sus objetivos como son la dirección administrativa financiera la dirección comercial y la dirección de infraestructura y operaciones en mapaz para el cumplimiento de sus fines y la prestación eficiente de los servicios básicos cuenta con un equipo técnico capacitado y un personal operativo con experiencia y sobre todo comprometido con la ciudad y la empresa para la producción y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento garantizando la continuidad y cantidad y calidad para nuestra ciudad y el cantón estamos prestos a continuar brindando nuestros servicios día a día con la calidad eficiencia a todos nuestros usuarios e invitamos a cumplir mes a mes con sus obligaciones en el pago de los servicios que brinda la empresa cada vez me ha dado que tenemos compromisos adquiridos de la administración anterior de enero a mayo y en el periodo actual de la nueva administración de junio a diciembre y en este marco presentaremos nuestra revisión de cuentas del periodo 2019 vamos a iniciar en la rendición de cuentas con la base legal contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de pastaza a través de la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado ser una empresa eficiente que garantice los servicios de agua potable y alcantarillado del cantón pastaza los objetivos disponer de una red de infraestructura y servicios básicos de cobertura total las estratégicas ejecutar proyectos de agua potable y alcantarillado técnicamente planificados y diseñados acorde con las necesidades de pastaza fortalecer la capacidad de gestión de la empresa de mapas tenemos un rubro de compras públicas de 154 procesos de ínfimas cuantías por el monte de 206 mil 468 con 71 centavos en adquisición de insumos de limpieza combustibles entre otros tenemos un proceso de licitación de 16 mil 687 con 01 centavos contratación de seguros de vehículos y maquinarias tenemos 5 procesos de zumbase inversa de 166 mil 542 con 49 centavos en adquisición de químicos contratación de servicios de lectura prendas de protección entre otros tenemos 3 procesos de menor cuantía cuyo valor es de 102 mil 790 con 70 centavos inversiones en el sector de agua potable y saneamiento tenemos 9 procesos de régimen especial de 8 mil 100 dólares lo que es publicidad y tenemos 75 ítems por un valor de 83 mil 207 con 71 centavos para el proceso de uniformes institucionales insumos de oficina y medicina tenemos en cuanto a ingresos del 2019 un presupuesto codificado de 4 millones 331 mil 241 con 73 centavos un presupuesto de vengado de 3 millones 527 mil 365 con 34 el porcentaje de ejecución representa el 81 coma 44 por ciento cabe recalcar de este presupuesto existe alrededor del 25 por ciento que representa un millón 83 mil 700 cuyo ingreso de capital propios y también el aporte que hace el municipio del cantón pastaza en cuanto a los egresos tenemos los gastos igual codificado para el año 2019 de 4 millones 331 mil 241 todos el concierto de centavos de vengado 3 millones 88 mil 261 con 60 centavos lo que representa el 94.9 por ciento del presupuesto realizado tenemos también nuestros consumidores a través de nuestras ventanillas de atención al público tenemos 65 mil 400 usuarios que han creado diferentes actividades dentro de la empresa como son quejas y reclamos en el año 2019 hemos tenido 757 quejas que representa el 6.58 por ciento de todos nuestros 11 mil 490 consumidores la cobertura del servicio de agua potable en el sector urbano tenemos el 77 67,68 por ciento y en la parte rural tanto en Tarqui y Villavista el 63,48 por ciento y en cuanto al canterillado urbano el 46,77 por ciento y en la parte rural el 18.11 por ciento en cuanto a recaudación y facturación en el año 2019 hemos tenido un millón trescientos veintiún mil seiscientos cincuenta y seis coma noventa y se ha recaudado un millón doscientos treinta y tres mil doscientos setenta y ocho con cincuenta y cinco por todos los servicios que Mapaz brinda entre ellos agua potable servicios de libro succionador conexiones de agua potable y alcantarillado multas aprobación de planos solicitudes en nuestros servicios medidores entre otros también nosotros como empresa damos incentivos y agradecimiento a nuestros clientes más puntuales también tenemos una recuperación de cartera vencida en el año dos mil diecinueve de alrededor del veintiocho coma treinta y siete por ciento que se ha reducido es decir en el año dos mil diecinueve de trescientos treinta y nueve mil ciento veintitrés con setenta y ocho centavos hemos llegado a enero del dos mil veinte de doscientos cuarenta y dos mil trescientos noventa con setenta y cinco centavos en cuanto a crecimiento de consumidoras debemos indicar que en enero del dos mil diecinueve teníamos once mil setenta y ocho y a diciembre del dos mil diecinueve once mil cuatrocientos noventa lo que representa un incremento de cuatrocientos doce nuevos consumidores en cuanto al sector rural tenemos una inversión de seiscientos treinta y cuatro mil ciento cuarenta y seis con cincuenta y cinco centavos los mismos que están distribuidos en proyectos de la parroquia Tarkin como son suministro y tubería por el valor de seis mil ochocientos cincuenta y nueve y cinco centavos tenemos suministro e instalación de tubería para la el sector de la norma Bilema de cuatro mil ciento cincuenta y tres con treinta y cuatro centavos tenemos suministro e instalación de tubería de cincuenta y tres en el sector de Pinto Milador y Los Tucanes por seis mil ochocientos dos con noventa y siete centavos y el suministro e instalación de tubería de agua para el sector de Marcos Suárez por seis mil ochocientos cinco dólares con cero centavos tenemos en el sector El Triunfo en la comunidad de Independencia un proyecto de treinta y nueve mil cuatrocientos noventa y cuatro con treinta y tres centavos tenemos un proyecto de mantenimiento y limpieza del pozo profundo por seis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro centavos para el Veracruz tenemos igual el mejoramiento de la captación y la red de conducción por el monto de setenta y cuatro mil seiscientos setenta y nueve con cuarenta y nueve centavos en Río Corriente tenemos un proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable en la comunidad de Iniaj por sesenta y dos mil seiscientos seis con veintitrés centavos igual en la parroquia Teniente Gurtis tenemos la contratación de un proyecto y ampliación de la red de abastecimiento de agua potable para la comunidad de Mariscal por doscientos treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y ocho con cincuenta y cinco centavos y en la parroquia Fátima tenemos la construcción del sistema de alcantarillado sanitario para la cual el Burialdo por ciento ochenta y siete mil setecientos setenta y siete mil con veintinueve centavos en cuanto al agua potable y alcantarillado debemos indicar lo siguiente tenemos el proyecto macro la construcción de obras complementarias de Río Blanco cuya consultoría costó setenta y siete mil y el monto de la obra es de un millón quinientos cuarenta y un mil ciento cincuenta y cuatro con sesenta y ocho centavos y aquí dejamos una gran pregunta y una gran interrogante ¿por qué no se puso en funcionamiento si se recibió en diciembre del dos mil dieciocho sin observaciones? En cuanto a la inversión de la empresa pública municipal se ha realizado dieciséis proyectos setecientos catorce actividades de mantenimiento veinticuatro mil setecientos sesenta y uno con cero tres metros de instalados de redes de distribución y cuatrocientos veintiocho cometidas instaladas por un monte de novecientos cuatro mil cuatrocientos sesenta y siete con noventa y dos centavos en cuanto al alcantarillado debemos indicar igual que existe un proyecto macro que es la inversión del mejoramiento ampliación e implementación de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial para la ciudad del Puyo cuyo valor es de diecinueve millones seis mil cuatrocientos veinticinco con setenta pero está ejecutado diecisiete millones cuatrocientos un mil ciento veinticuatro con ochenta y tres centavos cabe indicar y recalcar que existe una inversión de consultoría por trescientos sesenta y ocho mil setecientos veintitrés dólares y una fiscalización de treinta mil dólares e igual aquí dejamos una gran interrogante ¿por qué no se contrató todo el capítulo de electromecánica? Es así que como resumen general debemos indicar que se ha construido cuarenta y tres mil doscientos veintitrés metros de tubería de alcantarillado sanitario cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y uno coma no veintinueve metros de alcantarillado pluvial se ha ejecutado ciento treinta y un mil doscientos cuarenta con noventa y siete metros cuadrados de asfalto y cuatro mil ciento ochenta y tres acometidas de igual manera debemos informar que la empresa de Mapaz realizó una inversión de doscientos setenta y un mil doscientos veintiocho en seiscientos cuarenta y ocho actividades de mantenimiento y operación mil trescientos setenta metros de redes de alcantarillado sanitario instalados mil quinientas veintiocho horas trabajadas con el hidro succionador para hacer mantenimiento y operación en lo que corresponde a la ciudad del Puyo y parroquias finalmente expresar nuestro profundo agradecimiento al señor Miguel Osvaldo Zúñiga Calderón como presidente del directorio y reiterar nuestro compromiso de ayudar en forma eficiente la continua y el servicio de la ciudad para todos nuestros succionadores de la ciudad del Puyo gracias punto tenemos opiniones y sugerencias ciudadanas del Cantón Pastaza es importante dar a conocer a las ciudadanas y ciudadanas del Cantón Pastaza que nos siguen por los medios de comunicación y las plataformas digitales municipales que de acuerdo al instructivo para implementar la fase de deliberación ciudadana del proceso de rendición de cuentas periodo fiscal dos mil diecinueve en su artículo dos para implementar la fase dos señala deliberación pública y evaluación ciudadana del informe institucional en el literal e prescribe una vez que se realizó la transmisión en vivo o se publicó el video de la rendición de cuentas en la página institucional junto con el informe de rendición de cuentas preliminar en pdf la entidad deberá difundir ampliamente dichos materiales por todos los medios de comunicación que disponga página web redes sociales y demás medios oficiales durante un periodo de dos semanas 14 días y en la letra f del mismo instructivo indica durante este periodo la institución tiene la obligación de abrir canales de comunicación redes sociales correo electrónico links o formularios en línea buzones foros etcétera que permitan recetar las opiniones sugerencias y demás aportes ciudadanos a los resultados presentados por la autoridad sobre la gestión institucional una vez que se ha dado a conocer esta información a los ciudadanos es importante mencionar que esta transmisión en vivo que se ha realizado por facebook light y por las plataformas digitales y medios de comunicación municipal se mantendrán en nuestras plataformas digitales institucionales para que la ciudadanía pueda deliberar previo a concluir este evento formal como octavo punto tenemos himno apoyo para lo cual invito a todos a ponernos de pie para entonar las sagradas notas del himno de la ciudad de Puyo del oriente el canto sonoro entonamos los hombres del Puyo en honor de la tierra fecunda que es la son de la patria y amor del oriente el canto sonoro entonamos los hombres del Puyo en honor de la tierra fecunda que es la son de la patria y amor enclamado en la amazonía es vergel que nos brinda armonía es orgullo del niño y del hombre su trabajo fecundo es honor es el Puyo girón de la patria la que lucha en forma perdiente es de oriente la soberanía siempre es lana de nuestro en favor del oriente el canto sonoro entonamos los hombres del Puyo en honor de la tierra fecunda que es la son de la patria y amor del oriente el canto sonoro entonamos los hombres del Puyo en honor de la tierra fecunda que es la son de la patria y amor ¡Gracias por la gente!